Hay que ver que no me entra ya. Este camión perteneciente al Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste. Es el que le corresponde visitar y recoger los desperdicios, o sea, la basura de la calle o callejón, podríamos decirle, Patria Mirabal, en el Café de Herrera. No vamos a decir que ellos no trabajan. Trabajan, pero en esa calle, la Patria Mirabal del Café de Herrera, no van a recoger la basura. O más bien no la recogen. Esa es la situación, no recogen la basura. Ellos vienen, se cargan de basura, pero a la calle Patria Mirabal no entran a recoger la basura. Esta es la situación de este camión y su conductor. En una ocasión, dice uno de los residentes de la calle Patria Mirabal, que el chofer que conduce este vehículo, el camioncito pequeño, les dijo, tírenle foto al camión porque no van a volver a entrar al lugar, porque lo que ellos quieren y desean es que se les pague dinero. O sea, la situación es que ellos están extorsionando. Esta es la calle, o el callejón, pero es una calle, tiene nombre de calle. Patria Mirabal, en el Café de Herrera. Los residentes de esta referida calle le hacen un llamado al síndico Francisco Peña, de acá de Santo Domingo Oeste, para que envíe un camión o simplemente manden una persona a recoger la basura del lugar, ya que este camioncito, el que mencionamos, no viene a recoger la basura, porque los residentes de aquí no le están pagando una cuota particular que deben pagarle porque ellos la impusieron. Situación engorrosa y difícil. ¿Qué está sucediendo en el Café de Herrera? Ahora, qué situación. Así es que son las cosas en nuestro país. Mientras ellos cobran su sueldo por parte del ayuntamiento, también quieren cobrarle a los residentes por recogerle la basura en término particular, como que ellos son dueños de ese servicio. Reportando Alan Vargas.